A partir de las 13 horas del lunes 21 de agosto, se observará el eclipse solar por Tlaxcala, por lo cual, el Instituto Tecnológico de Apisaco, en vinculación con la Agencia Espacial Mexicana, realizará actividades en torno a este evento astronómico. Juénal Morales Cortés, subdirector de Planeación y Vinculación, dio a conocer que a partir de las 10 de la mañana, comenzará el programa para ver cómo la Luna oculta el Sol. Iniciamos con una conferencia denominada ¿Qué es el eclipse? ¿Qué es el eclipse para que toda la comunidad tecnológica y la sociedad tlaxcalteca en general conozcamos el origen científico de este fenómeno natural? Y luego vamos a tener el apoyo del propio maestro Marcos Núñez para poder diseñar nuestras cajas de observación de manera muy sencilla para los jóvenes, van a ser elaboradas con cajas de cartón y algunos papeles como aluminio y papel bon. Y nos ha donado la Universidad de Nuevo León también 50 visores para que de manera, con algunas sombras, a través del cristal, vamos a poder observar solamente por 20 minutos. Es así como el Instituto comparte y socializa el conocimiento, no solo con la comunidad universitaria, sino con la población. Tenemos gente, una plataforma de investigadores en los cuales nos van a ir orientando cómo se conforma el fenómeno y cuáles son las acciones y también dijéramos a través de este conocimiento vamos a ir bajándolo de manera práctica para la propia sociedad. Entonces tenemos ya la gente, estamos trabajando con nuestros investigadores para poder digerir la información y que esta sea masiva. Habrá telescopios en los cuales se van a instalar en la explanada, internamente van a estar en el lobby armando las cajas y va a estar la transmisión en vivo en este fenómeno que van a transmitir a través de Canadá, Estados Unidos y México. En México se podrá observar un eclipse total de sol en el 2024. Diana Rivera, Ahora Noticias.